¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Familia JV! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¡Hola familia! Les damos la bienvenida a esto que se llama... ¡Familia JV! Y como siempre les decimos, gracias, gracias por dejarnos entrar a sus casas, por no desconectarse Y por aprender la palabra de Dios con el corazón de un niño Recuerden que este programa es para toda la familia, no importa la edad que tengas No importa si eres el abuelito, el papá, la tía, el primo Lo importante es que desde el más adulto hasta el más pequeño en casa puedan sentarse Ver una increíble historia y con el corazón de un niño aprender la palabra de Dios Así que para comenzar, ¿qué te parece amor si comenzamos orando? ¡Claro que sí! Así que les invitamos aquí allí donde estás Cierra estos ojitos, pongas tus manitos así y vas a decir Papito Dios, hoy te damos muchas gracias por este día Gracias papito Dios porque tenemos el sol, la lluvia, porque tenemos la comida Tenemos a nuestra familia, tenemos un hogar Señor Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros Y gracias porque nos permites ver este programa y poder aprender más y más y más de tu palabra Te damos gracias en el nombre de Jesús ¡Amén! Niños, recuerden que estamos en el mes de octubre Estamos haciendo un especial sobre la Biblia Así que este es el mes de la Biblia Y así como hemos aprendido, ¿qué les parece si nos acompañan? Y vamos y cantamos esta canción a papita Dios A mí me encanta, ¡vamos! Todo el mundo tiene que saber que Jesús nos ofrece su amor Mis amigos tienen que escuchar el poder que me trajo libertad Voy a gritar, voy a cantar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar No me avergüenzo de quien soy El mundo tiene que saber Su nombre está escrito en mi corazón Y no puedo evitar que el mundo escuche hoy mi voz Todo el mundo tiene que saber que Jesús nos ofrece su amor Mis amigos tienen que escuchar el poder que me trajo libertad Voy a gritar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar No me avergüenzo de quien soy El mundo tiene que saber Su nombre está escrito en mi corazón Y no puedo evitar que el mundo escuche hoy mi voz Mi vida es Jesús Escucha bien mi voz, voy a gritar quien soy Soy hijo de Dios y nada me detendrá Escucha bien mi voz, voy a gritar quien soy Soy hijo de Dios y nadie me detendrá Escucha bien mi voz, voy a gritar quien soy Soy hijo de Dios y nada me detendrá Escucha bien mi voz, voy a gritar quien soy Soy hijo de Dios y nadie me detendrá No me avergüenzo de quien soy Soy hijo de Dios y nada me detendrá Su nombre está escrito en mi corazón Y no puedo evitar que el mundo escuche hoy mi voz Mi vida es Jesús Imagínate que tengo un hambre Yo también me están rugiendo las tripitas Que quisiera una hamburguesa, una pizza, un perro O quisiera como pollito, como carnecita Ay, algo así delicioso Pero es que yo estaba ahorita viendo Que es que estaban como en una reunión Hablos de familia, yo estaba hecho No sé qué están hablando Pero estaban hablando como de comida Y me antojaron ¿Tú quieres ver? Sí, yo quiero ver ¿Ustedes? Sí, también, vamos ¿Sí entendiste Pablo? Sí, sí señor He entendido todo lo que me has dicho Entonces recuerda Debes estar bien alimentado Para que Papito Dios esté cerca de ti Muchas gracias Nacho Aplicaré todo lo que me has enseñado ¿De qué estarán hablando Pablo y Nacho? Estoy como confundido ¿Cuál será ese alimento que sirve para estar cerca de Papito Dios? Yo he comido muchas cosas deliciosas Además porque me da mucha hambre Pero no he encontrado ese alimento que me haga estar más cerca de Papito Dios Voy a ir a buscar al Gallo Pacho a ver si él me puede ayudar Gallo Pacho, Gallo Pacho ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a mi casa a comer algo Ya me está doliendo mi pobre pancita Y necesito alimentarla No lo puedo creer Justamente vine a preguntarte Si tú sabes cuál es el alimento Que puede mantenerme cerca de Papito Dios ¿Cómo? ¿Hay un alimento que nos puede mantener cerca de Papito Dios? Ah, sí Yo creo saber cuál es ¿En serio? ¿Sabes cuál es? Por favor Dame ese alimento para que yo pueda estar cerca de Papito Dios Ah, claro amigo Si quieres acompáñame a mi casa y lo preparamos juntos Esto es muy emocionante Claro que sí Vamos ¿Qué me trajiste Gallo Pacho? Tú sabes que siempre tengo mucha hambre Y ahora más cuando sé que ese alimento me mantendrá cerca de Papito Dios Ah, sí Mira, te traje una deliciosa mazorcada ¿Mazor... qué? Una deliciosa mazorcada ¡Ay! Está espectacular Ah, ya sé qué es Tiene quesito, papitas, salsitas ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya quiero comer Pero... Solo veo maíz Gallo Pacho ¿En dónde está el resto? Ah, es que para mí mazorcada es... Solo mazorca, ¿no? Je, je, je Pues... Está bien Llámenlo como Je, je Ay, Gallo Pacho Ya comí mucho y nada que me siento cerca de Papito Dios Ay, Tato Y ya no tengo más maíz De hecho, nos comimos el de toda la semana Je, je Ay, perdón Gallo Pacho Pero no funcionó Me voy Adiós ¡Hola niños! Les voy a hacer la primera pregunta ¿Qué alimento le preparó el Gallo Pacho a Tato? Ah, una hamburguesa B, una mazorcada C, una empanada ¿Cuál es? No, ¿cuál, cuál? Sí, la B, una mazorcada Ay, no ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me podrá ayudar a encontrar ese alimento que me hace estar cerca de Papito Dios? Ah, ahí está Lili Je, je Hola Lili Menos mal te encuentro Necesito tu ayuda Hola Tato Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Es que imagínate que escuché a Nacho hablando con Pablo Y le estaba diciendo que existía un alimento que lo podía mantener cerca de Papito Dios Fui a donde el Gallo Pacho y me dio mucho maíz Pero no funcionó Así que quiero que me ayudes a encontrar ese alimento ¿Me ayudas? Claro que sí Tato Con muchísimo gusto yo te ayudo Y más que soy una experta en comida saludable Es muy importante que te cuides Tato Así que déjame y te preparo una ensalada deliciosa ¿Una ensalada? Je, je ¿Y si crees que ese es el alimento que me mantiene cerca de Papito Dios? Pero por supuesto, ya verás Tato Tatito Ven Ya está tu ensalada Muy pero muy deliciosa Te la hice súper súper saludable Je, je Gracias Lili Empezaría a comer ¿Qué te pareció? ¿Cierto que está deliciosa? Eh, pues qué te puedo decir, pues Je, je Ay, qué lindo Está sin palabras, claro Es que está tan deliciosa que no puedes ni hablar Pero Lili, aún no me siento cerca de Papito Dios Eh, pues dale un tiempito a ver ¿Nada? Mmm, no Je, je Mmm, a ver ¿Nada? Mmm, no Mmm, bueno Esperemos a ver un poquito más Mmm, ¿nada? Que no Ay, perdón Je, je Creo que ya me voy Gracias de todos modos, Lili Nos vemos después Ok, Tato Está bien Bye Mmm, ¿y ahora qué voy a hacer? Ningún alimento hasta el momento Me ha hecho sentirme cerca de Papito Dios Ahí está Motita Hola, Motita Ayúdame, por favor Je, je ¿Qué te pasó, Tato? Te veo muy preocupado Y un poco hinchado Je, je, je Je, je, Motita Sí, sí Estoy hinchado Pero también preocupado ¿Y por qué, Tato? ¿Qué te tiene tan angustiado? Es que me imaginé que escuché una conversación entre Pablo y Nacho Pero eso no se hace, Tato Yo sé Pero déjame contarte Resulta que Nacho le estaba diciendo a Pablo Que debía estar muy bien alimentado para estar cerca de Papito Dios Pero si tú siempre estás bien alimentado ¿Por qué te preocupas por eso? También lo sé, Motita Pero es que Nacho se refería a un alimento específico Y aún no sé cuál es El gallo Pacho me dio mucho maíz Y no funcionó Lili me dio una ensalada Que a propósito no estaba muy rica Je, je, je Pero tampoco funcionó Y ahora no sé cuál es ese alimento Je, je Mmm, yo creo saber cuál es Vamos y yo te invito Toma, Tato Aquí está Mmm, ¿qué es eso? Es un algodón de azúcar Mmm, es Tilly, Tilly, Tilly Ahora cómetelo todo Pero todo, todo Mmm, está rico Pero muy dulce Creo que ya me está dando mareo Ah, ah, ah Ay, no Tato Levántate Reacciona, por favor Ah, ¿qué me pasó? Ah, ya me acordé Je, je Mmm, Motita Yo creo que me voy ya Seguiré buscando cuál es ese alimento Bye Mmm, buen, Tato Perdóname Bye Hola papitos Hola mamitas Dios los bendiga Les damos la bienvenida a esta sección que se llama Para papitos Y como siempre lo decimos No hay nada más hermoso que como padres podamos hacer Que llevar a nuestros hijos por el camino de Dios Por esto esta sección está dedicada a todos ustedes Hoy tenemos un consejo Como saben, estos programas del mes de octubre Son un especial por el mes de la Biblia Y nosotros queremos enseñarles Que como padres debemos entender Que así como nos preocupamos Por darles buenos alimentos El desayuno, el almuerzo, la comida A nuestros hijos que tengan su pancita llena Pues tenemos que preocuparnos Para que su corazón Para que su alma Estén llenas de la palabra de Dios De esa forma Ellos tendrán ese pasto delicioso Que como ovejitas de Dios Vamos a necesitar para poder crecer Nuestros hijos necesitan alimentos Para crecer sanos, fuertes Y así mismo espiritualmente Para que ellos puedan crecer Siempre se conviertan en niños Adolescentes, jóvenes, adultos Necesitan la palabra de Dios Siempre les vamos a decir Que no hay mejor herencia Que uno pueda dejar a los hijos Que la educación Pero la educación espiritual Sin lugar a dudas Es la más importante de todas Porque te va a aportar valores Porque te va a aportar Que ellos tengan una estructura moral Ética Correspondiente a lo que ustedes son Como familia Y como hijos de Dios Por eso papito y mamitas No pierdas oportunidad Todos los días De sentarte con la Biblia Hablar Poder enseñarla Ellos siempre te van a ver Como un guía No importa si de pronto Tú no tienes la experiencia O de pronto tú dices No tengo De pronto ese don de palabras Pero Dios te va a colocar Por medio del Espíritu Santo Las palabras correctas Para que le enseñes La palabra de Dios Así que esta Debe ser la oportunidad Para que como nunca antes Le hables a tu hijo De la palabra de Dios Y ese es el consejo Que teníamos Para esta sección De Parapapitos Nos vemos dentro de ocho días Y como siempre les decimos Muy pendientes Para que tengan Un consejo nuevo Cada semana Dios los bendiga Ay Dios mío ¿Cuál será ese alimento Que me puede mantener Cerca a ti? Estoy muy lleno Y un poco mareado Y nada que lo encuentro Ah Ahí viene Mario Él me puede ayudar Mario, Mario Ven por favor Tanto Amigo ¿Qué haces por acá? ¿Estás bien? Te ves como un poco raro ¿Qué tienes? Ay Mario Es una historia muy larga Y tengo un poco de mareo Solamente quiero hacerte Una pregunta Y espero que me puedas ayudar Claro que sí Cuéntame Tú sabes que yo sé todo ¿En serio? ¿Sabes todo? Pues claro que sí ¿Con quién crees Que estás hablando? ¿Tú sabes cuál es el alimento Que me puede mantener Cerca a Papito Dios? ¿Qué? ¿Esa es la pregunta? Ay Pues muy fácil No me digas Que tú no sabes No No sé Y es por eso Que te estoy preguntando Ya he comido muchas cosas Pero nada que descubro ¿Cuál es ese alimento? Pues Tanto Es muy fácil Es la pizza ¿Qué? Pero si yo he comido Muchas pizzas Pizzas Y aún no me siento cerca De Papito Dios Pues seguramente Habrás comido muchas pizzas Pero nada como la que Yo preparo ¿Tú sabes hacer pizza? Pues claro que sí Vamos y te preparo una Y ya verás Bueno, está bien Vamos Listo Tanto Ya la pizza está en el horno Ahora solo hay que esperar Estoy muy emocionado Por fin voy a descubrir Ese alimento Que me mantendrá cerca Papito Dios Mario Mario Despierta Huele a quemado Mario Mario Despierta Ay ¿Qué pasó? Déjame dormir Despierta Mario La pizza Ay La La ¿Qué? Ay ¿Qué? ¡La pizza! Ay No ¿Y ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno niños Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué le pasó a la pizza Que preparó Mario? A ¿Se enfrió? B ¿Quedó fea? C ¿Se quemó? ¿Cuál? ¿Cuál? No lo escucho Sí La sé Se quemó Creo que no lo logré Ya no sé qué hacer Hola Tato ¿Cómo estás? Te noto un poco triste ¿Qué tienes? No puedo creer Que me haya encontrado contigo La verdad es que estoy muy triste Pero creo que finalmente tú Me puedes ayudar Cuéntame qué necesitas Y con gusto te ayudo Lo que pasa es que yo escuché una conversación tuya con Pablo Y escuché que le estabas diciendo Que debía estar bien alimentado Para sentirse cerca de Papito Dios Y yo me he estado alimentando muy bien De hecho Comí ensalada Maíz Un algodón de azúcar Y por poco me como una pizza quemada Pero no siento que Papito Dios esté cerca ¿Qué hago? Ay Tato Creo que estás muy confundido Cuando yo estaba hablando con Pablo Sí estaba hablando de un alimento muy especial y muy importante Que nos mantiene cerca Papito Dios Pero no me refería a comida Me estaba refiriendo a la Biblia Hola niños Vamos con la última y tercera pregunta ¿Cuál es el alimento que nos mantiene cerca de Papito Dios? A. La Biblia B. La oración C. La alabanza ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La B? ¿La C? ¿La A? Sí, sí La A La Biblia ¿Cómo así? ¿La Biblia? ¿Luego es que la Biblia se come? Claro que se come Tato Pero no como te come los demás alimentos Sino que la comes cuando la lees Y te la aprendes de memoria Cuando entiendes que todo lo que está allí escrito Te ayuda a alimentar tu espíritu Para que así esté cerca Papito Dios O sea que la Biblia es mi alimento Pero mi alimento espiritual Claro que sí Exactamente La Biblia es nuestro alimento Bien lo dijo Jesús cuando afirmó Que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Así que si todos los días lees la Biblia Busca la presencia de Papito Dios por medio de tus oraciones Y memorizas muchos versículos Tu espíritu se alimenta Y serás muy pero muy fuerte Nacho, muchas gracias Ahora sí entendí Creo que me iré a leer un poco la Biblia Y empezaré a memorizarla Para alimentar mi espíritu Y no solo mi pancita Y llegamos a esta sección que nos encanta Que es la enseñanza Así que niños corran rápido Traigan sus cuadernos Sus agendas, marcadores, colores Todo, todo lo que tengan para escribir Memorizar, guardar en su corazón Y siempre aplicar esta gran enseñanza Vimos como es importante entender Que la Biblia es nuestro alimento Y cuando hablamos de alimento No hablamos de comida Como vimos toda esta confusión Sino que hablamos de un alimento espiritual Todo lo que tú metas a través de tus ojos A través de tu mente Es lo que va a alimentar tu espíritu Es decir Que son los programas que ves Que lecturas estás haciendo Con quienes estás jugando Y a qué cosas estás jugando Que estás permitiendo Que tu cabecita se llene Para que así se alimente tu espíritu Ese será el resultado Recuerda que Jesús dijo Que no solo vamos a vivir de pan Sino que viviremos de la palabra del Señor Es decir Que nos vamos a alimentar de su palabra Desde las canciones cristianas De las historias bíblicas De todo lo que la Biblia nos enseña Para que tú seas una persona buena Para que seas una persona noble Para que seas un niño Que seas muy aplicado en tu colegio Y demuestres que papito Dios Vive en tu corazón Así que vimos esto Y nos parece algo hermoso Que tú siempre lo tengas presente Toda la vida vas a tener un gran libro Que es la Biblia Y si tienes dudas Si quieres llenarte Y nutrirte Y alimentarte De algo que realmente Te va a hacer crecer Es ahí En la Biblia Y ahí lo vas a encontrar Así que después de esta hermosa enseñanza ¿Qué te parece? Si todos juntos Vamos y cantamos Otra canción a papito Dios ¡Suscríbete! 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 Abandono las distracciones Mi atención hoy la fijo en ti mi devoción tú eres mi Cristo y mi afecto es para ti tú me has creado para darte adoración tú me has creado para bendecirte a Dios te bendeciré por siempre te bendeciré por siempre tú me has creado para bendecirte oh Dios te alabaré por siempre te alabaré por siempre tú me has creado para bendecirte oh Dios no perdecirte oh Dios me abrima tu majestad tu majestad tu presencia como las olas hoy se mueve sobre mí tú me has creado para bendecirte oh Dios tú me has creado para bendecirte oh Dios te bendeciré oh Dios te bendeciré por siempre te bendeciré te bendeciré tú me has creado para bendecirte oh Dios te bendeciré oh Dios mi vida mi vida y corazón me aman con ti Señor sacia mi alma me llena tu verdad me llena tu amor sacia mi alma sacia mi alma sacia mi alma mi vida y corazón me aman con ti Señor sacia mi alma me llena tu verdad me llena tu amor sacia mi alma te bendeciré por siempre te bendeciré por siempre tú me has creado para bendecirte oh Dios te bendeciré oh Dios te bendeciré por siempre te bendeciré y te bendeciré por siempre te bendeciré Tú me has creado para bendecirte a Dios. 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 La palabra de Dios que a diario Dios nos regala para nuestras vidas. Entonces aquí colocamos el versículo con la letra de ustedes. Todos los días lo ponemos así. Y así tenemos nuestro cuadernito de las promesas que Dios nos regala todos los días. Bendiciones niños. Dios los bendiga. Buenos días niños. Espero se encuentren bendecidos por Papito Dios. Yo soy la profe Daniela y estos son los materiales que vamos a utilizar para la siguiente actividad. Un octavo de cartulina del color de su preferencia. Un rollo de papel higiénico ya desocupado como este. Unas tijeras punta roma. Un pegante. Una tapa para hacer un círculo. Colores o marcadores. Una hoja iris del color de su preferencia. Y lo más importante, la palabra de Dios. Que tengan una bendecida semana. Chao niños, nos vemos el próximo domingo. Ay, estoy muy triste porque se acabó el programa y estuvo tan divertido. Pero, ¿sabes? Me digo como hambre. Sí, a mí también. Después de ver todos esos platos deliciosos. Pero Tato, Tato nos está invitando a hablar de comida. No, pero ¿sabes hablar? Sí, y a comer. Ah, bueno, ahí sí voy. A ustedes también los invitamos para que dentro de ocho días no se pierdan una nueva historia acá en Familia JB. Prometemos llevarlos en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Y como siempre, nos despedimos, amor. ¿Cómo nos despedimos? ¡Bye! ¡Adiós! 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 Iglesia Digital Encuéntranos en Facebook y Youtube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB En Instagram, arroba Iglesia Filadelfia JB En Twitter, arroba Filadelfia JB No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com Y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App